el nombre de usuario dirás vicius cuál es ese nombre de usuario ah pues fácil y sencillo el nombre de usuario déjenme poner así así el nombre de usuario si tú vas aquí a tu nombre aquí o a ti te van a aparecer bastantes letras todo esto en la url o simplemente te va a aparecer esto cuando tú pues ya pones el nombre de usuario entonces cómo es que hay que ser esto nos vemos aquí esta puntita flecha aquí y nos vamos a la opción de configuración ya que estamos aquí en la opción de configuración nos vamos a ir aquí a esta opción nombre de usuario a las personas que les aparezca de esta forma pues simplemente aquí ustedes van a poner un nombre de usuario a las personas pues que ya tengan el nombre de usuario ahí pues simplemente hay que cambiarlo entonces yo por ejemplo pues que yo quiero cambiar el nombre de usuario a tutoriales y gameplays tutoriales y gameplays por ejemplo no entonces tú notas que cuando sale la x significa que no tiene tiene una característica no válida que es esta entonces dice contiene caracteres que no son válidos ok contiene caracteres que no son válidos gameplays gameplays así gamer aún dice que tú bueno quién sabe por qué tutoriales game plays ah ya sé por qué no tiene que estar separado no tiene que o sea no tiene que tener separaciones nunca en ningún momento tiene que tener separaciones todo tiene que estar junto si y vamos a ponerle por ejemplo así para que esté ahí está nombre disponible no por ejemplo ya está entonces no tiene que estar junto bueno si tiene que estar junto todo el nombre todo este no tiene que estar separado porque si no no te lo va a valer como tú notabas ahorita entonces después de esto tú vas a ir aquí a la opción esta que dice guardar cambios si a ti te pide que ingreses tu contraseña se la pones ¿cómo es que eso? entonces cuando tú das a la opción de guardar cambios ojo hola cuando tú das a la opción guardar cambios a ti te va a aparecer un recuadro grande que dice que tienes que poner tu contraseña se la pones no hay ningún problema se la pones y más abajo te va a aparecer como un botón así que diga enviar o guardar o enviar cambios o guardar cambios ya después que hayas hecho ese paso lo siguiente que va a pasar es de que pues te va a salir ya tu tu nombre de usuario personalizado entonces nos vamos aquí a nuestro nombre y nos vamos aquí a la url y tú notarás que la url ya se ha cambiado ¿vale? y pues esto sería todo de este video tutorial ¿vale? ¿vale?